El foro de diario de Leon y Abanca abordó en la jornada de esta mañana los nuevos escenarios que se abren para el comercio exterior y para las empresas exportadoras de la provincia después de que la pandemia haya recortado en un 12,3% las ventas a los mercados internacionales en los primeros ocho meses del año. La incertidumbre, apuntaron los ponentes y el proteccionismo por el que han apostado muchos países, entre ellos la administración Trump, levantan muros de contención para esas compañías que tienen una cuota importante de sus clientes fuera de su entorno. El director territorial de Abanca en Castilla y Leon y Asturias, Marcos Lama Seohane, encargado de abrir el debate, lanzó un mensaje de optimismo a pesar de las circunstancias y puso como ejemplo el empeño de las cuatro empresas que participaron en el foro para las que exportar es una necesidad vital. El foro fue transmitido en directo vía streaming a través de la página web de Diario de Leon www.diariodeleon.es www.diariodeleon.es